Hola chavales, ¿cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos de nuevo en X-Plane 11, este magnífico juego de aviación comercial, estamos conectados a nuestra red de IBAO y esta vez estamos en un aeropuerto internacional, exactamente en el aeropuerto de Frankfurt. El aeropuerto es increíblemente grande, es una pasada, o sea, mirad, 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 esto es una estación de tren, supuestamente lo de aquí adelante, ¿sabes? O sea, es una fucking pasada. Así que me ha animado a volar internacionalmente, vamos a volar desde Frankfurt hasta el aeropuerto de Heathrow, creo que se llama, en Londres, para que os hagáis una idea. Un vuelito de una hora y veinte minutos y una hora y media más o menos, si salimos bien con tiempo. Y bueno, pues hay un tráfico aquí impresionante, o sea, en Frankfurt, si os metéis y vais a Frankfurt, está topetado de alemanes, bueno, 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 es una barbaridad la cantidad de gente que hay aquí. O sea, como veis, estamos aquí con nuestros compañeros de Lufthansa, exactamente, pues bueno, somos el Lufthansa este, un 752-200. Nuestro call sign de Lufthansa 1, papapapa, directos para Londres. Así que nada, vamos a empezar con la cabina. Bueno, no, primero el plan de vuelo, eso es importante enviar el plan de vuelo, porque si no, mal vamos. Ok, pues acabamos de enviar nuestro plan de vuelo hacia Londres. Y nada, os voy a presentar a la cabina de este magnífico avión. Vamos a meternos dentro. Es un 752 de la compañía que lo ha hecho, creo que era Fly Factor. Es completamente increíble esta compañía, o sea, es alucinante como hacen los aviones y lo realista que suena y todo. Es increíble, o sea, no tengo palabras, de verdad. Así que nada, aquí tenemos nuestro iPhone Plus 8 de 200 millones de gigas, que aquí podemos, pues bueno, controlar el volumen, el sistema de ground, el GPU que lo necesitamos, por cierto, vamos a poner aquí Gate Config, vamos a poner aquí una GPU para iniciar la puesta en marcha. Vamos a llevar un total de 153 pasajeros. A ver si me deja. Ahí está, vamos a ir bastante llenos. Y cargo weight, vamos a llevar un total de cargo, un segundito que lo tengo aquí en el plan de vuelo, 16,3 toneladas. Vamos a llevar 16,3, o sea, 16,3, ahí está. Vale, perfecto. Ah, sí, sí. Un total de combustible de, vamos a llevar unos 8.000 kilos, más o menos. Sí, 8.300 kilos exactamente. Vamos a llevar bastante porque este avión muy económico no es la verdad. Así que fijaos, o sea, tenemos un peso total de casi, o sea, es una locura. 98.536 kilos, tío. Es una salvajada esto. Ok, pues lo vamos a dejar así. Airplane, aquí podemos abrir las puertas, ¿vale? Vamos a abrirlas para que puedan, esta no, esta puerta no. Para que puedan, pues bueno, entrar los pasajeros y meter las maletas. Failure, no queremos que failure nada. About, nada. Perfecto. Pues con esto y un bizcocho le damos a FuelTrack también y le damos a Loadplane. Y ahí el avión se pone a cargar nuestro de pasajeros y todo. Así que vamos a comenzar encendiendo el avión. Vamos a poner primero las baterías. Batería en on. Ahí se empieza a encender un poco el avión y el standby power en el auto. Perfecto. Aquí tenemos la Standard Power, que está viable, así que siempre clicamos aquí. Activamos los buses. Utility Bus On. Y activamos todo lo que es el sistema eléctrico. Vamos a poner ya los inerciales en modo NAP. Para que nos detecte nuestro amigo el GPS. Ahí está, perfecto. Podemos activar, no, esto de hidráulicas nada. Ah, pues ahora lo encendemos. Ahí están cargando el avión, como suenan los coches y todo. Es una locura. Podemos poner luces de navegación. Que son estas. Y poquito más, vamos a ir ya con la FMC. Vamos a ver qué tal. Aquí está nuestra FMC. Posición inicial. Estamos en Eco Delta... Uy, a ver, si me deja escribir. Eco Delta Delta Foxtrot. Más conocido como Frankfurt. Un aeropuerto increíblemente grande. Eh, perfecto. Pues la posición ya está puesta. Salimos desde aquí. Eh, eh. Desde aquí. Hasta, eh... Como era el indicativo helicado de... Eco Golf, Lima Lima, vale. Oye, se me había ido, ¿sabes? Eco Golf. No. Eco Golf, Lima Lima. Ahí. Somos el Lufthansa. Eh... De... L... H... Eh... Uno papapapa. O sea, más fácil el Galsim. No puede ser. Perfecto. Y despegaremos por la 18. Espero que me den. La verdad, ahora contactaremos con Torre. Que tenemos control de sobra. O sea, esto está petado de control. Así que... Vamos a activarlo. Ejecutamos. Eh... Departure. Supuestamente me tendrían que dar para la 18 la... ¿Cómo es? La... Sobra una Lima me tendrían que dar. De salida. Así que para ello ahora vamos a contactar con nuestra querida Torre de Frankfurt. Para que nos lo afirme. Loces de emergencia armadas. Esto es para encender motores, nada. Eh... Ponemos claramente el no smoking. On. Eh... Ahora lo simple lo dejamos así. Normal. Veis que está cargando poquito a poco el combustible en el avión. Está aquí subiendo poco a poco las toneladas. Eh... Por lo demás podemos ir encendiendo el APU. De mientras. Que estaría bien la verdad. Ok. Eh... En el panel de control no... De vuelo... El... Joder. El piloto automático no tocamos nada. Y vamos a contactar con Torre de Frankfurt. A ver qué tal. Qué tal se nos da con los alemanes. A ver. Bueno chicos. Me ha costado la fucking vida entrar en la frecuencia. Porque este avión no puede... No puedo poner decimal 005. Y me ha costado un montón entrar en la radio. Vamos. He estado aquí 15 minutos. Lufthansa 5, 0, 0, push back, approved, facing... Ahí están hablando. Vamos a ver qué tal me entienden. No le va a entender una mierda. Ya verás. Lufthansa 1, papapapa, for radio check. Lufthansa 1, papapapa, Frankfurt Tower. Hello, radio check. Hello, radio check. Good evening sir. Lufthansa 1, papapapa, with information golf on board, request IFR clearance to headthrow, London, ready to copy. Lufthansa 1, papapapa. Votra startup approved, cleared London, headthrow. Supra 1, lima departure, initial climb 4000 feet, flight plan route, and squawk 1022. Lufthansa 1, papapapa, cleared for destination headthrow via Supra 1, lima, initial climb 4000 feet, and squawk 1022. Lufthansa 1, papapapa. Vale, pues como se va diciendo a los alemanes, no sé qué les pasa, pero no dicen colación correcta ni nada, ni read back correct. Así que vamos a dar que nos ha probado bien el plan de vuelo, pero creo que sí. O sea, siempre hacen lo mismo. No dicen colación correcta o copy back correct. Y no sabes si lo has dicho bien, lo has dicho mal, pero bueno, te lo corregiría en tal caso de que estuviese mal. Así que nada, aprobados por su obra, one lima. Lo que os decía, por la 1, 8. Vamos a ir a ruta y vamos a introducir todos los datos de la ruta, mientras están hablando de fondo un poco nuestros queridos amigos alemanes. Vale, pues ya tengo la introducida a lo que es la ruta, ahora vamos a ir a la llegada, que va a ser por la... Espera, esto no es, si me voy aquí a Rival, ahora sí. Vamos a aterrizar por la 2, 7 derecha, ILS, RNAF, no, ILS, 2, 7 derecha, aquí estamos, por el LAM 3α. LAM 3α, tenemos que encontrar, aquí está, LAM 3α, a la primera. Transición en VIG, vamos a poner, ¿vale? Vamos a comprobar ahora nuestro plan de vuelo, que esté todo correcto, ¿vale? No tiene altura ni nada, pero no os preocupéis porque no está puesto todo. Perfecto. Climb nada, RT, preferencias iniciales, esto nos falta. Esto nos lo calcula solo, reservas vamos a poner de 2 toneladas, como siempre pongo. Altitud de crucero, 3, 6, 0, vamos a volar a 36.000 pies, coste de índice de 40, siempre lo pongo. Takeoff, flaps, nos vamos a poner flaps al... Estaría guay, a ver a qué punto flaps, un segundo. Ya está. Podemos despegar con flaps, a ver, flaps 5. Es que si no, no veo, tengo que echar el trotel hacia la gama. Flaps 5 y vamos a ver las UVs. Ah, no, sí, me tiene que calcular el FFC, y ahora sí. Ahora sí. Madre mía, las UVs, 151 de rotación, voy a despegar con flaps 15, no puedo despegar con flaps. Ahora sí, nos han reducido un poco, cuanto más flaps meto, menos velocidad tengo que rotar. Esto me gusta más. Pues ponemos 140, 143 y 146 de V2. Pues vamos a ascender a unos 180 nudos de ascenso, me parece bien. Y ya está, simplemente esto ya está. Ahora se nos habrán puesto aquí todas las alturas, las velocidades, etc. Aquí tenemos una discontinuidad, no pasa nada. Perfecto, pues ya tenemos el FMC ya introducido. Esto lo podemos agrandar un poco. A ver. Ahí, un poquito. Podemos poner el Terrain Radar, que estaba por aquí. Creo que era este. No. Ah, sí, aquí era el Terrain Radar, que ahora mismo está testeando. Y ahora se pondrá bien el este. Vamos a poner el QNH importante, que se pone aquí abajo. Se ponen los altímetros, como veis es muy analógico este avión, así que lo vamos a poner. Vale, 1022 tenemos el QNH, así que ponemos aquí 1022. Ponemos aquí también 1022. Ahí está. Y aquí también el del copiloto, aquí lo vemos a la derecha. 1022. Perfecto. Vale, perfecto. Podemos ir con el panel de arriba, los Yawdampers importantes en ON. Podemos poner Window Heats, calefacción de las ventanas. Seatbelts los vamos a poner ya en ON. Y vamos a comenzar cerrando las puertas del avión. Cerramos todo, que ya se ha completado la carga. Podemos poner por aquí el aire del APU, que está encendido, lo hemos encendido, está en ON. Así que APU 1. Ponemos un poquito de aire acondicionado. Lo vamos a poner en auto, aquí. Esto, en automático. Vale. Y ya el aire, veis como suena bastante. Pues todo correcto aquí. Perfecto. Y solo son encendidos. Vamos a preparar para el aire de los motores. Para ahora cuando los encendamos. Vamos a encender ya las eléctricas. Y vamos a encender también lo que es el FIT. Estas del centro no hacen falta. Ok, pues estamos listos para la puesta en marcha de retroceso. Así que vamos a llamar a nuestro querido amigo inigualable BetterPushback. Vamos a planificar el retroceso. Bueno. Hay un poquito de lag en el juego. Ok, vamos para allá. Ahora para la puerta. Planificado. Calla a través del menú cuando estás listo. Y fijaos ahora que te habla en inglés el hombre este, ¿sabes? El BetterPushback. Vamos a prepararnos para el retroceso. Y ahora le pedimos permiso para... Para el retroceso y puesta en marcha a la torre. Ok, pues conectando el pushback. Pues estás a 1. Pa, 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 pa. Ready for the pushback and start. Say it again... Pusback and start approved. Puesta en marcha a la cámara. Pusback and start approved. Lufthansa 1, pa, 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 things. Muchas gracias por hablar, buen día. Y preparados para encender motores. El squawk importante. 10220. Ahora quitamos los parking brakes. Quitamos parking brakes. Y para atrás que nos vamos. A continuación. 10.05, 207, 10.05. Adiós. Perfecto. Vale. Podemos ir encendiendo. Encendemos el número. Encendemos el izquierdo primero. GND. Y encendiendo. Aquí vamos a ver cómo se enciende poquito a poco. Lufthansa 203. Roger. Alfa. 2.5. By November 1.1. Lima. And November 5. November 1.1. November 5. Gate. Alfa. 2.5. Ok. Motor encendiéndose. Vamos a ver cuánto lleva en el ICAM. De porcentaje. Llevará un 2%. Algo así. Muy bien. Cerca del 2. 8. 9. Ok. Vamos a meterle combustible. Ahí está. Motor número 2. Ahí está. Número 1. Izquierda encendida. Perdón. Ahí está. Podemos encender el derecho. GND. Podemos poner luces de taxi. Ehh. 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 Ahí está. Esta. Y esta. Perfecto. Vale. Podemos meter combustible al segundo. Y encendidos. Vamos a ir pidiendo taxi. Porque si. Porque si no el hombre se va a preocupar. Lufthansa 1 papapapa. Rato taxi. Lufthansa 1 papapapa. Lufthansa 1 papapapa. Lufthansa 1 papapapa. Lufthansa 1 papapapa. Ototrotel lo armamos. Lufthansa 1 papapapa. Lufthansa 1 papapapa. Ototrotel lo armamos. Lufthansa 1 papapapa. Ototrotel lo armamos. Ototrotel lo armamos. Lufthansa 1 papapapa. Lufthansa 1 papapapa. Altura inicial 4000 pies. Se ha dicho. Y ponemos flaps al 15. Ha dicho el buen hombre. Así que. El buen hombre. El FMC. 1. 2. 3. Ahí vemos que los slats se están. Poniendo. Poquito a poco. No se ve muy bien. Pero si se están poniendo. Si nos vamos ahora. A lo que es el. Panel de control este. Vemos que se están poniendo. Poquito a poco. Van muy lentos los flaps de este avión. Pero muy extremadamente lentos. Ok. Podemos poner. Los packs en auto. Por favor. Ahí. Packs en auto. El Apple Lit la podemos apagar. Y el Apple también. Así que. Apple on. Que diga. Member joined. Selection off. Vale. Perfecto. Y ya está. Perfecto. Vale. Podemos comenzar el taxeo. El taxeo de aquí. Es bastante sencillo. La verdad. Es simplemente ir recto. Y a la derecha. Está por november. Así que. Es bastante. Bastante. Pues perfecto. Comenzando el taxeo. Para la pista 1.8. Tenemos un Lufthansa. Ahí. Un compañero. Así que. No sé. Tendremos que mantener. Ahora nos dirá el controlador. Ok. Chicos. Para que no sea tan largo el vídeo. Os haré un timelapse. De. Hasta que llegue a. A la pista 1.8. Veis. Aquí está. November 5. A la derecha. Nos lo indica aquí abajo. Y nada. Pues. Ahora nos vemos. En la cabecera de pista. Un saludo chicos. Hasta ahora. Lufthansa 1. Pa pa pa. Pa pa. Pa. Ok. Pues ya nos ha dado autorización. Para despegar. El buen hombre. Ponemos el. Squack. Que aquí no se puede poner. Ja ja. Se tiene que poner. Aquí manualmente. Abajo. Eso está bien. Ponemos luces. Cámara. Y acción. Ponemos estrobos. Eh. Avisamos a la tripulación. Eh. Aquí teníamos. Un sistema de sonido. Un poco cutre. Pero bueno. Avisamos por aquí. Eh. Eh. Fuerte con. Aquí está. Vale. Hace una cosa un poco rara. Este avión al despegar. Que es poner el trotel a cero. Es muy divertido. La verdad. En medio del despegue. Que la potencia se baje. Como a un 20%. Algo así. Eh. Es un bug. No sé cómo arreglarlo. La verdad. Pero ya veréis. Como ocurre eso. Ya verás. Hay un momento que los motores se ponen a cero. No entiendo por qué. Ni cómo. Pero se ponen a cero. Ya veréis. Ok. Pues estamos listos. Vamos a encarar bien. Ok. Y allá vamos. Encarando. Encarados. Vamos a ver los motores. Qué tal están. Motores estables los dos. Sin ningún problema. Pues. Toga. Metemos un poco el morro para adelante. Power set. Aires pit alive. En nodos. Airemos. 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 Miembros. Encontrado. Voy a poner esto porque no se enviará ahora con radar, creo que hay radar All of us in the van, papa papa, contact blank, radar, frequency 120.1805, good bye 120.205, thank you for your service sir, bye Frequencia 120.805 120.805, thank you Link disengaged Link disengaged Error Un segundito que contactamos con él Si esto me deja claro Quitamos uno de los flaps, es más, quitamos todos los flaps, que ya estamos a buen tasa de ascenso Buenas tardes, Lufthansa 1, papa papa, flight level 040, with you sir Sí, 40.000 pies With the 1, papa papa, long later, good day, climb, flight will 1, 1, 2 Climb to flight level 110, Lufthansa 1, papa papa Vale, nos ha autorizado a 11.000 pies Así que vamos a ascender Vamos a ascender, ahí Vale Aunque sea con el vertical speed, pero por lo menos Alijeramos hacia arriba, un poco Vamos a poner más Tasa de ascenso de unos 2.000 Hay un poquito de nubes y de viento No mucho, pero... Pero sí tenemos 13 nudos de viento lateral Viento cruzado Podemos quitar las luces de morro, por lo menos Y ahora cuando lleguemos a los 10.000 pies Quitamos luces de todo Exteriores, las retratables Y podemos quitar los seatbelts también Que tendrían que estar en auto Vamos a ponerlos en auto No estaba puesto el VNAV Así que por eso hacía el motor un poco esas cosas raras Esos sonidos extraños, pero bueno, no pasa nada Bueno, pues despegue más o menos concluido Librando 6.000 pies Seguimos con la aproximación A ver si nos envía algún directo chulo La verdad es que... Que hoy me ha tocado un... Unicom, bye bye Unicom, 1-2-2 disimulada Gracias por tu servicio, bye Pues a Unicom nos ha enviado No nos ha dicho ningún directo ni nada directamente A Unicom Vámonos a Unicom Link disengaged Con lo que nos ha costado contactar con él, tío Nos ha enviado Unicom Me cago en la leche Ok, pues vamos a ascender directamente a nivel de crucero 3-6-0 Y ya está No me voy a complicar la... La vida A ver si puedo Ahí está Nivel 3-6-0 Puesto Continuamos con la salida instrumental Ahora vamos directo Donar Donap Ascendiendo 8800 pies Pues no se me ha puesto el trotel a cero, creo Así que eso es buena señal La verdad Ok, podemos quitar luces de todo A ver si puedo quitar esta luz Maldita Ahí puedo quitar esta Y esta la puedo quitar... Por favor, déjamela quitar Ahí está, quitada Ok, pues nada chicos Librando ya 11.000 pies Lo voy a dejar por aquí Que si no se hace la salida muy larga La salida siempre Es bastante larga Entre que preparas Unas cosas y otras Y bueno, pues Ocurren algunos inconvenientes Pues tardas un montón en despegar Como siempre Ocurre en todos los aeropuertos En la vida real Así que nada chicos Nos vemos en la aproximación de... De Londres Y nada, os dejaré con unas cinemáticas por aquí Así que nada Un saludo Hasta la próxima Adiós 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 se nos pase mucho. Vamos a reducir un poco la velocidad. Vamos a ir a crucero. Vamos a poner a punto 8, 0, 0. Ahí, para reducir un poco la velocidad. Que no quiero que haya overspeed. Ahí estamos, perfecto. Perfecto, reduciendo un poco de potencia y bajando a nivel de vuelo 1, 0, 0. Todo correctamente bien. Y nada, proseguimos. Bueno chicos, pues vamos a ver el tiempo que hace en Londres, que supongo que estará más nublado que Nubladín, pero bueno, tengo la esperanza de que a lo mejor me equivoco, ¿vale? Así que X-Wader, aquí está. El coco flima lima, por favor. ¿Cómo estás tiempo? A ver... El viento no está del todo mal. 2, 7, 0 grados a 15 nudos. Visibilidad buena. Pero creo que está bastante más despejado de lo normal. Bueno, no sé si estáis viendo aquí la que hay liada. O sea, yo no sé si esta es una llegada normal o qué, pero fijaos lo que me hace la ruta. O sea, en Big, en el punto Big, viramos para aquí y luego fíjate el zigzag que nos hace hacer, ¿sabes? Para entrar en la pista. O sea, hacemos una especie de zigzag antes de entrar en el ILS de la pista 2.9, 2.7, ¿qué diga? Es súper raro de cojones esto. No sé si está bien hecho así o no sé, pero esto me lo ha puesto automáticamente el ordenador, la llegada así por Big. Así que no sé, le haremos caso. Pero vamos, que me parece un poco locura esto, ¿no? No sé. Ponérmelo en los comentarios qué opináis de esta llegada tan loca, los que sepáis claramente, porque a mí me parece un poco ridícula la llegada, ¿no? No sé, tendrá una explicación esto. Ok, pues estamos ya a 10.000 pies, vamos a ir encendiendo las luces de aproximación, luces de aterrizaje puestas. Vamos a poner estas también. Esta y esta. Perfecto, así mucho mejor. Y proseguimos, veremos qué tal hacemos esta pequeña transición en Big. Vale, perfecto, pues vamos a controlar nosotros la velocidad ya, que vamos demasiado rápidos, estamos por debajo de los 10.000 pies y vamos a 280 nudos, vamos demasiado de prisa. Vamos a ponerlo a 2.4.0, como mucho. Ok. Así mejor. No sé si el FMC se me ha vuelto loco, como la llegada es así, yo creo que se me ha vuelto loco. Porque... Fijaos, fijaos, fijaos. Mira lo que me hace. ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Para dónde voy? Ah, mira, ahora para la derecha. Lul. Vale, lo que usted diga, señor FMC. Yo le hago caso en todo lo que me diga. No se preocupe. Vale, podemos poner ya el QNH en 1025, que es aquí en... en Londres. Por favor. 1024, 1025. Ahí está. Ahí está. Y en el del copiloto también, que si no, mal vamos. A ver si consigo ver. Perfecto. Ahí sí. Vamos a abrir nuestro querido GPS y vamos a ver por dónde vamos. Perfecto. Hemos hecho aquí la curvatura rara que había. Vale. Y vamos a aterrizar por aquí, por la 27 derecha. Bien. Sintronizamos el Napuno. Y seguimos. Si me estáis viendo un poco, voy a mandarle un directo a este punto PIG. No. No, 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 no. No quiero esto. Vamos a ponerle el Hadin hacia la izquierda. Para allá, porque si no, se nos va a desviar bastante. No sé qué está haciendo. La verdad, creo que se me ha vuelto loco el FMC. Es lo normal en X-Player 11. No pasa nada. Porque, fíjate, estamos descendiendo demasiado y nos estamos desviando demasiado. Vamos a hacer algo más, incluso. Bueno, claro, pues si lo pongo así, mejor. La transición de BIG es un grave error, pero vamos. O sea, se lía más el FMC que otra cosa. Fijaos el viento que hace. ¿Cuánto viento tenemos? Dios mío. 24 nodos de viento en contra. Madre mía. No, de en contra, no. De cola, además. Y cruzado. Va a estar jodida, eh. Va a estar jodida la cosa, eh. Vale, tenemos contacto con el terreno. Bueno, seguimos descendiendo muy, 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 muy poquito a poco. Vale, podemos poner rumbo... 3, 2, 0, por ejemplo. Ahí, perfecto. Pero así que sí, vamos a reducir potencia, que ya nos estamos acercando. Vamos a reducir a 200 nudos, por ejemplo. Y vamos a ir empezando metiendo flaps. En cuanto bajemos un poco más de velocidad. Ok, aquí tenemos señal con el localizador ya. Parece que tenemos señal. Voy a poner el botón de approach. A ver si por algún casual lo llega a coger. A esta altura, aunque no creo. Y vamos a poner un punto de flaps. Uno de flaps, perfecto. Y proseguimos. Podemos poner flaps 5, así. O flaps 10, que diga. Perfecto. Y continuamos la aproximación. Vamos a incrementar ahora sí un poco más la tasa de descenso. A unos 800. Para bajar de una vez a 2.500 y ya pillaré el localizador bien. Es más, lo tenemos ya ahí. Localizador enganchado. Podemos esto en modo aproximación. Y esto lo podemos dejar incluso en 3.000. Ya que nos ha pillado el lock. Pues el GS Glide Slow empezará a bajar. Y vamos a ver nuestra velocidad final. Vamos a ir a 137 nodos con flaps 25. 25 de flaps a 137. Perfecto. Vamos a poner otro breaks al 2. En medium, ya que la pista es bastante larga. La de Londres, muy larga. Y tenemos visual, entre comillas, con la pista. Tenemos aquí unas lucecitas, no sé si las veis, de ambas pistas. Pero vamos, con las nubes estas nos vemos un carajo. Un carajo. Reducimos potencia a 1.70. Ahí tenemos el Glide Slow que empieza a bajar. En cuanto se ponga aquí, pues ya el avión iría para abajo. Para justo la senda de planeo. A ver. Vamos allá. Vamos a poner aquí. On ILS 27. Derecha. Perfecto. Perfecto, aterrizando. Ahí está. Coño, que estaba mal la... La ruletita aquí estaba mal en modo aproximación, ¿vale? Por eso lo veíamos un poquito desviado. Ahora sí, estamos perfectos, ¿vale? Pues tenemos visual con el terreno, un poquito nublado. O sea, nublado con nieblina, pero no pasa nada. Tenemos una buena visual del terreno. Que eso es lo que importa, la verdad. Pues ya estamos a... ¿Cuántas millas? 7 millas. Podemos poner ya velocidad final. 7 millas y pico. 7,5 estamos. Velocidad final 137. Recordemos. A 25 de flaps. Nos podemos bajar. Claps 25 del tirón. Ahí estamos. Perfecto. Nos da aviso del gear. Este avión siempre nos da aviso del tren en cuanto detecta que estamos por debajo de 2.500. No pasa nada. Ahí está. Perfecto. Gear down. Y podemos poner luces de morro. Y podemos avisar a la tripulación para que se preparen para el aterrizaje. Y nos vamos. A ver qué tal se nos da. Vamos a seguir un poquito más en la senda de planeo. Tranquilamente, automáticamente, revisando todo. Los spoilers. Estaría guay armarlos. No. Ahí. Ahí. Ahí, ahora. A ver, voy a ver cuánto viento hace. No hace mucho viento, así que podríamos aterrizar con flaps full, pero lo voy a dejar al 25, ¿vale? A ver. Porque cuanto más viento haga y cuanto más flaps tengamos, más sustentación va a tener el maldito avión. Y más nos va a costar aterrizar. Ok, tenemos visual con la pista. Pues podemos proseguir manualmente. Incluso sin el autototel. Lo desarmamos. Un poco. Ahí, perfecto. Lo tenemos. Quitamos el caution. Con tranquilidad. Damos un poco de velocidad. Ahí está. Perfecto. Ahí. Nos desviamos un poquito, no pasa nada. Lo corregimos rápido. Ok, revisión rápida. Tren abajo. Flaps 25 puestos para toma. Speedbrakes armados. Perfecto. Velocidad final puesta. Vale, perfecto. Estamos yendo un poquito. Pero no pasa nada. Vamos a bajar un poquito más, tío. Que me da a mí que vamos muy altos. Mucho mejor, güey. ¿Dónde vas, toro? Pero para aterrizar este bicho hay que tener mucha paciencia, ¿eh? Ahí estamos. Mucha paciencia y mucho tacto. Damos un golpe de cola, además. Ahí estamos, perfectos. ¡Landing! Light slow, ya lo sé. 100. Ya lo sé. Un poco a la derecha. Lo mantenemos. Quitamos potencia. Flotamos un poco. Luego que nos vamos. Estamos flotando de lo lindo, ¿eh? Guachi, guachi. Ahí. Great landing. Nos hemos ido muy a la derecha, pero bueno. Me estaba concentrando más en no flotar tanto. Vale, reversas. Y frenando. Perfecto. Ha estado bien la toma. Un poco a la derecha. Bastante, decirlo, pero... Me hemos tomado bastante bien. 60 nudos. Quitamos reversas. Vamos al breaking. Ya podemos salir por aquí. Perfecto. Buena toma. Sí, señor. Me ha gustado, me ha gustado. Sí, sí. Hubiera sido ideal que hubiéramos estado... Más centraditos en la pista. Hubiera sido lo ideal. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Ha estado bastante nice. Nice wiser. Ok. Perfecto. Estrofos fuera. Y el apolo podemos ir encendiendo. Vale. Pues... Ahí está la toma. Great landing. Bastante bien con este avión. Que es mi quinta vez que lo manejo. Así que... No está mal. De momento este... Fuera de coñas, eh. Me parece todo una coña. Pero ha sido mi mejor aterrizaje de este avión. Por el momento. ¿Vale? Porque los demás eran hard landing y esas cosas, ¿sabes? Porque... Cuesta mucho que flote este avión. Mucho, mucho. Y que trime hacia abajo... Bueno, eso ya es una barbaridad. Bueno, pues bienvenidos al aeropuerto de Londres. Hearthrow. O como se diga. Yo el inglés tampoco lo controlo muy allá de los nombres. Podemos quitar el transpondedor. Estaría guay quitarlo. Sería magnífico. Creo que ahí está en off. A ver, vamos a verlo. Ok, está en text todavía. Ahí está en stand-by. Perfecto. Vamos a buscar un parking ideal. Que hay por ahí a la izquierda. Así que vamos a ir a mano izquierda taxiando. Pues muy buena toma, chicos. Me ha gustado. Me ha gustado mucho este vuelo. Mis 10 es. 10 de 10. Así que nada, chicos. Vamos a ir taxiando hasta el gate. Y nada, en un timelapse. Nos vemos, chicos. Hasta ahora. Ok, pues aquí estamos en el 335. Lo vamos a dejar aquí mismamente. En un stand bastante heavy. Bastante grande cinto para nuestro 752. Magnífico. Una pasada bien, la verdad. Pero una pasada. Me encanta. Está muy bien diseñado. Muy bien hecho. Y la verdad es que los de Flight Factory es que hacen unos aviones increíbles. Increíbles. A ver. Lo que pasa es que el freno, ¿veis? Hace como una especie de... Para adelante. Para quitar ocho colateros. Pero bueno. Párate aquí. Párate. Parking Breaks. Así. ¡Pum! De golpe. Ok. Vale, perfecto. Flight Director off. Podemos poner el APU generador. Está en on. Y podemos ir apagando motores. Apagamos el derecho y el izquierdo. Y aseguramos bombas de combustible. Perfecto. Ahí se conecta el APU. Perfecto. Nos dan avisos. Me parece correcto. Perfecto. Perfecto, chicos. Pues bienvenidos al aeropuerto de Londres. Haythro. La verdad es que ha sido un vuelo que me lo pasa guay. Este avión siempre te lo pasas bien. Es increíble. Fantásticamente divertido. Y un maravilloso aeropuerto de Aerosoft. Que es una pasada, la verdad. O sea, tiene unos detalles. Mirad la torre esta. Tiene un detalle la torre esta que me encanta. Me fascina. Es increíble. Así que bueno. Ahora parece que hace más solecito. Justo ha salido ahora para los pasajeros. Para recibirles con un fuerte abrazo solar. Así que nada, chavales. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis un like con favoritos para más. Y nos vemos en el próximo episodio. Vídeo lo que sea de Monoloco. Hasta entonces. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós.